¿Cómo es posible que me haga tan feliz Haberte conocido, que pueda ilusionarme Yo que tanto he vivido, y es que a nadie Yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido Apenas te conozco y ya te necesito Y es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible que a sabiendas De que nunca he de tenerte Muy tarde yo he llegado a conocerte Porque entonces mi amor sueño con verte ¿Cómo es posible que esta ilusión se crece Una y mil veces Con un amor que a nada se parece Si yo bien sé que tú prefieres Pequeñeces Pero presiento Que el pretender tu amor No ha sido en poco Que ibas a amarte alguna vez Tarde o temprano Porque a nadie yo he querido Como a ti ¿Cómo es posible? Que a sabiendas de que nunca he de tenerte Muy tarde yo he llegado a conocerte Porque entonces mi amor sueño con verte ¿Cómo es posible que esta ilusión se crece Esta ilusión se crece Una y mil veces Con un amor que a nada se parece Si yo bien sé que tú prefieres Pequeñeces Pero presiento Que el pretender tu amor No ha sido en vano Que ibas a amarme alguna vez Tarde o temprano Porque a nadie yo he querido Como a ti Que summer Que summer Que summer MставGs Mça Mça CC por Antarctica Films Argentina